www.pipupu.com Pupu, invitada a su pasión ¡Ruega grande! ¡Ustedes al centro! ¡Ruega grande! 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 ¡Balanceo! ¡Balanceo! ¡Buque! ¡Ese temido! ¡Balanceo! 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 ¡Eso! ¡Viva la patria! ¡Viva la gracia de su hermano! ¡No se me cansa, no se me cansa! ¡Abre esa ropa de uno! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!